Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho Yes, you don't Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Yo entretenía Hace poco pescado Baila me gogoda Baila me gogoda Brinca como tal San Me encaram arriba de ti Te como como un flan La cola se me un flan Claro que se me un flan No te estás a mi lado Es solo el corona De que soy vecino y está a mi lado Por ti paso el día con esto Poniente al ser Poniente a ti Poniente si tú eres una story Dime mami que es lo que es Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la nave Dale, ponte eso Dime mami que es lo que es Tu me tienes gran De ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Brinca como tal A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Imagination, like it's your creation Come on for me, let's go party Come on for me, let's go party Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds I like to see you wiggle wiggle For sure, I make you wanna dribble dribble You know, riding in my Fiat You really have to see it Six feet two in a compact, no slack But luckily the seats go back I got a knack to relax in my mind Let me sip this out Red wine Nice ¿Qué vas a hacer? Yes Dicen que guardo Se pone perra para el perreo No son cuatro yente pero lo vamos a prender A toda mi hasta las voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo Son cuatro y gente You wanna put a ring on my finger Put it down and make him wanna marry me Put it down and make him wanna marry me Put it down and make him wanna marry me El disco vende con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruzas correte como el duco no le meten Culo tengo un montón, creepy tengo un montón Culo tengo un balla, tengo un balla Doy malandra, uh, uh Está loca, tú brincando con bumbum Uh, uh, dum, 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 uh, uh Doy malandra, uh, uh, eh Oh, 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 wait a minute I think I got fly consciousness in the six-diver But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow, I'm here right now Bajan burran Tengo el culo y no es bueno Solamente destruye el arma y el cerebro Tienes de hacer fiel Por qué haces mal Ponte a pesar a verte en un lato de alguien más Tienes de hacer fiel